Gracias, compañero presidente. Muy buenos días aún, compañeras y compañeros diputados. En primera instancia, como presidente de la Comisión de Nombramientos y en nombre de las compañeras y compañeros que integran la misma, agradecerle, señor presidente, don Carlos Ricardo Benavides, por asumir y aceptar la recomendación de la Comisión de poder emitir la resolución que hoy nos permitió votar esta importante elección del contralor o la contralora, que en este caso cayó en nombre de la señora Marta Costa Zúñiga, quien definitivamente ha demostrado una extraordinaria labor en pro de la supervisión y la fiscalización de la hacienda pública y de todos los procedimientos que le generen transparencia al quehacer de la función pública en una democracia como la nuestra. Quiero agradecer, señor presidente, en su persona, en nombre de la Comisión de Nombramientos, que hayamos podido generar esa resolución que usted sabiamente así lo generó y que hoy nos permitió votar esta elección. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.